Si tú eres un creador de YouTube que se despierta cada mañana sin vistas ni suscriptores, tal vez sea el momento de probar algo nuevo. Así que te propongo esto. Tienes que hacer YouTube Shorts tan pronto como sea posible. Y aquí el por qué. Los YouTube Shorts en su plataforma promedian 30 mil millones de vistas diarias. Y YouTube está mejorando el algoritmo de modo que cuando la gente vea tus cortos, les va a sugerir también tu contenido de formato largo. En resumen, los YouTube Shorts representan una oportunidad. Una enorme oportunidad, pero no para siempre. A medida que crece su uso, también lo hace la competencia. Y no quieres quedarte atrás. Así que, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo atrapar público así? Vamos a dividirlo en nueve relativamente cortos segmentos entendibles. Sé que esto va a ser un poco obvio, pero presta mucha atención. Que los YouTube Shorts cortos. Esto siempre lo escuchas. Nuestra capacidad de atención disminuye cada vez más porque existen más distracciones en el mundo. Pero aquí tienen la cruda verdad. Según la revista Time, nuestra capacidad de atención es más corta que la de un pez dorado. ¡Uuuh! ¡Qué cool! Lo que lo hace más difícil es que YouTube ha hecho que sea más fácil para el usuario deslizar tu video cuando ya está aburrido. Aunque la capacidad del YouTube Shorts sea de 60 segundos, no significa que deban usar todo ese tiempo. Ahora escuchen. Atentos a esta cifra. Según Wired, el 25% de los videos más populares en TikTok tienen una duración entre 21 y 34 segundos. Y muchos videos incluso son más cortos. Este YouTube Shorts nos dice 5 cosas que solamente encontraremos en Japón y solo dura 12 segundos. Es demasiada información para tan poco tiempo, pero es una de las razones por las que tiene más de un millón de vistas en tan solo un mes. Luego, considera cómo iniciar tu corto, cómo terminar tu corto y después unirlo mediante la creación de un bucle, la creación de un bucle, la creación de un bucle. A diferencia de los videos normales de YouTube que reproducen un nuevo video al terminar el actual, los YouTube Shorts vuelven al inicio sin pausas. En los casos más hipnóticos, a nivel visual, los videos pueden repetirse varias veces antes de que el usuario se dé cuenta. Esto puede tener un impacto increíblemente enorme en la retención, al punto que los creadores más exitosos de YouTube Shorts logran una duración promedia de vista superior al 100%. Observen cómo Dental Digest pone en bucle sus videos. Así inician... Veamos qué helados son seguros para la ortodoncia. ¡Sándwiches de helado! Y así termina. ¡Qué bueno que ya no las venden porque no están autorizadas! ¡Es hora de cepillarnos! Y esto sucede cuando se hace un bucle con ambos. ¡Qué bueno que ya no las venden porque no están autorizadas! ¡Es hora de cepillarnos! ¡Veamos qué helados son seguros para la ortodoncia! Es casi imposible de notar, ¿verdad? Además... ¡Qué buena edición! La palabra más utilizada en VidaIQ es curiosidad. Y los Shorts no son la excepción. Las personas siempre tienen la urgencia, la curiosidad de saber el qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y eso puede ser logrado creando un vacío en su conocimiento. Si logran esto al inicio de un video, van a obtener la recompensa al final. Ahorrar dinero te hace pobre. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Les das dinero y te dan un 0,001% de interés. Y luego te lo vuelven a prestar con más interés. Él sabe de esto. ¿Qué debo hacer? Bien, yo lo invierto. Lo pongo en activos que van a superar la inflación. ¡Oh, sí! ¡Hora de invertir! Para mí, lo mejor es bienes raíces. Me gusta porque estarán por encima de la inflación. Es mi opinión. ¿En serio? Guarden en el banco solo para una emergencia. El resto, inviertan. Si yo les doy 3 dólares ahora, ¿en qué lo invertirían? Déjenos saber en los comentarios. Es una muy buena forma de interactuar con la audiencia. Las preguntas son excelentes para iniciar una conversación informal y generan un increíble impacto positivo en los videos. Piensen en el tipo de preguntas que fomenten el debate en su audiencia y háganlas. ¿Qué es más difícil de conseguir? ¿1,000 suscriptores o 4,000 horas de visualización? Déjenos saber en los comentarios. Lo siguiente es muy importante porque los primeros 3 segundos del YouTube Short son absolutamente vitales porque contienen 3 funciones. Y esas funciones son básicamente la miniatura, el título y el gancho. Todo en uno solo. La diferencia fundamental entre el video de formato largo y el YouTube Short es la elección. Ustedes, como audiencia, siempre van a elegir qué tipo de video ver, mientras que con los shorts, YouTube decide por ti. Es decir, lo primero que ve el usuario no es la miniatura ni el título, sino el video. Para lograrlo, pueden anunciar algo que está por suceder con imágenes llamativas, una pregunta interesante o las tres cosas. Tu cerebro no funciona y voy a probarte. Muchos estudiantes no pueden responder a la pregunta del pretzel. Veamos si ustedes pueden. Ahora, si 5 máquinas tardan 5 minutos en hacer 5 pretzel, ¿cuánto tardan 100 máquinas en hacer 100 pretzel? No digas 100. No digas 100. Rob, sabes que es una trampa, pero todos están mirando. ¡Responde! ¡Son 100! Si dijeron 100, están equivocados. Para resolver el problema que el usuario no vea la miniatura de tus YouTube Shorts o el título de los mismos, puedes usar los subtítulos. Al principio de un video, pueden poner subtítulos en la pantalla que creen un título intrigante y de suspenso. Por ejemplo, supongamos que quieres hacer un video de YouTube sobre una alternativa económica a la GoPro Hero 10. En lugar de pasar a la reseña del producto, ¿por qué mejor no comienzan con un titular que llame la atención así como este? Con este subtítulo, más personas querrán ver el video hasta el final para averiguar la respuesta a la pregunta. Así se ve un salario de 1.5 millones de dólares después de impuestos en California. Siguiente. Efectos visuales llamativos. Oh, sí. Hay que usarlo. Esto es lo que sucedería si la Tierra fuera plana. El centro de gravedad en una Tierra plana estaría justo en el centro. Entonces, si es posible, pueden utilizar la narración visual para transmitir su punto de vista a la audiencia en muy poco tiempo, mostrar en vez de hablar. Pueden incorporar texto, animación, B-roll y más para crear un contenido de video dinámico y llamativo. Se puede encontrar mucho de este tipo de contenido en Storyblocks y otras páginas de imágenes. Algo que tal vez han notado en este video y en muchos de los Shorts que hemos mostrado son los subtítulos personalizados. Estos no son subtítulos generados automáticamente por YouTube. Se han agregado durante el proceso de edición antes de subirlos a YouTube. Además de darle un buen toque visual a tus videos, a veces los subtítulos pueden ser más fáciles de leer que escuchar el horrible audio que sale de tu teléfono. Los subtítulos pueden servir para los usuarios con problemas de audición o cuando el video no está en su lengua nativa. O si se encuentran en un ambiente donde no se puede escuchar el video, como en un autobús, existen plataformas que pueden ayudarlos con eso. Pueden probar Discrate. Es asombrosa. Y por supuesto, esto ya lo hemos probado en el pasado. No hay nada mejor que la experiencia. Puede que les tome 10, 20, 50, incluso 100 YouTube Shorts antes de que comiencen a resultar. Pero lo bueno es que pueden hacer Shorts mucho más rápido que videos de formato largo en YouTube. Desarrollen la mentalidad de un creador. Utilicen los YouTube Shorts como algo divertido. Y diviértanse con eso. Aquí hay 5 datos sorprendentes que no sabían de YouTube. Si acaso crees que yo soy demasiado atractivo como para no deslizar, dale al botón de me gusta. ¿Por qué Elon Musk se entromete en todos lados? ¿Cuál fue el dato más sorprendente de YouTube para ti? Sí, así de fácil. Tengo dos fascinantes datos para compartir con ustedes. Primero, estas luces, a lo largo del video, se han quedado sin batería. Así que retrocedan hasta el principio para que se den cuenta del error de continuidad. Y lo más importante, de alguna manera, forma o cosa, la monetización va a llegar a YouTube Shorts en un plazo de 12 meses. Y no, no estoy hablando de ese fondo para creadores de Shorts que expirará a finales del 2022. Estoy hablando de algo mucho más beneficioso, fiable y sostenible. Todavía no sé qué es, pero YouTube se comprometió. Si no lo hacen ahora, se van a perder una enorme oportunidad financiera. Y bien, ya conocen las estrategias detrás de la creación de los YouTube Shorts. Solo deben hacerlos. Y así es como se empieza.